El capitán de Corbeta Edwin Ortega presentó esta mañana su último recurso judicial con el fin de anular todos los procesos disciplinarios iniciados en su contra tras ser acusado por el expresidente Rafael Correa de faltarle el respeto tras contestar un correo electrónico. Rafael Hernández preparó un informe. Acompañado de su abogado, el capitán de la Armada Edwin Ortega llegó hasta la Corte de Justicia del Guayas para presentar el que, a su criterio, es el último recurso judicial que le queda. Con esto quieren deshacer los efectos de todos los procesos que en los últimos años se iniciaron en su contra. Él sostiene que en todos hubo presión política. La presión ha sido la misma. Son 21 procesos disciplinarios, 16 dentro de la fuerza y, vuelvo y repito, cuatro vías constitucionales. El capitán Ortega comenzó su trayecto judicial cuando le abrieron un proceso por supuestamente faltarle el respeto al expresidente de la República, Rafael Correa, al contestarle un correo electrónico. Pero dice que ahora hace el último intento, tomándole la palabra al presidente Lenín Moreno. Ha sido efusivo en sus palabras al manifestar la independencia de poderes. Entonces tenemos fe en que el fallo de los jueces de la Corte será a nuestro favor. El abogado de Ortega, Hernán Ulloa, explica que lo que hoy presentaron es una acción extraordinaria de protección. Con esto se busca que el capitán Ortega vuelva a tener una hoja de vida limpia en la carrera militar. Porque antes de contestar esa carta, el capitán Ortega no tenía una sola sanción. El capitán Ortega es la primera antigüedad de su grupo, es decir, el mejor puntuado, el mejor alumno y no tenía una sola tacha en su hoja de vida. El trámite se realizó ante la ventanilla de la Corte Provincial, pero se conoce que este recurso, de ser aceptado, deberá ser conocido por la Corte Constitucional en Quito.